Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un flor Fuiste tú De más está decir que es hora decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Y así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Les toca la muerte Fuiste tú Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Y estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Y así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Les toca la muerte Nada más que decir Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú